¡Ole! ¿Por qué no te quiso besar? ¡Ay, a mi niño le pegaste! ¡Ay, por qué no te quiso besar! El chiquillo de mis carnes ¡Ay, lloraba por su mamá! Yo tuve que callarme, bebé, bebé ¡Ole! ¡Ole! ¡Vaya, Juan Antonio! Te saltate a la torera ¡Ay, los mandamientos del Dios! ¡Ay, te saltate a la torera! Pero él te castigó Y el color de tu bandera Al suelo lo derrumbó ¡Ole! 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 ¡Ole!